Hola, soy Alicia Cañellas, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual en Educación, organizado por el INTEF. Te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la segunda unidad. Antes de sumergirnos en esta segunda unidad, nos gustaría plantearte algunas preguntas en torno a la realidad virtual inmersiva. Por ejemplo, ¿conoces los diferentes tipos de contenido inmersivo que actualmente tienes a tu disposición? ¿Sabías que más allá de aplicaciones VR con escenarios y elementos 3D generados por ordenador, también existen contenidos realistas como los vídeos online 360 grados y o las fotografías esféricas inmersivas? ¿Crees que este tipo de recursos podrían resultarte útiles para utilizarlos en ciertos procesos de aprendizaje en el aula? ¿De ser así, qué posibles criterios crees que puedes seguir para valorar si un determinado contenido inmersivo es apto o no para su uso educativo? ¿Te animarías a crear tu primera propuesta didáctica en torno a un determinado contenido de VR inmersiva? En este apartado abordaremos todas estas cuestiones, así como otros temas estrechamente relacionados con los tipos de contenidos de realidad virtual inmersiva disponibles actualmente y su posible uso educativo. Los objetivos de esta unidad son conocer los diferentes formatos de contenido de realidad virtual VR inmersiva que como consumidores tenemos actualmente a nuestra disposición. Saber seleccionar, siguiendo ciertos criterios, contenidos de VR inmersivos en función de sus destinatarios y con adecuación para su uso educativo. 3. Conocer posibles recursos educativos VR inmersivos, como apps, vídeos y fotografías en 360 grados para diferentes materias o áreas de conocimiento. Y 4. Pensar en posibles propuestas didácticas a partir de un determinado contenido VR inmersivo. Interesante, ¿verdad? Pues no te pierdas los recursos complementarios que encontrarás en la plataforma del curso. Nos vemos en el siguiente vídeo.